La decisión establece que solo con autorización de un contralor se realizarán los pagos por servicios prestados y cartera a las instituciones. Esperamos que el señor presidente pueda hacer intervención sobre esta resolución y pueda salvar a los hospitales del Valle. La Asociación de Hospitales del Valle, ASO OSBAL, se unió al llamado para salvar los hospitales públicos. Hace hoy un llamado a nivel nacional, a todas las instancias gubernamentales, presidencia, Ministerio de Salud y Protección Social, al Superintendente Nacional de Salud, para que salvemos los hospitales públicos del Valle del Cauca y del resto de departamentos que se ven afectados por la falta de giros directos de las EPSS ASMED Salud y ENSANAR. Hoy, estas dos EPSS le deben respectivamente al Valle del Cauca, ENSANAR, 306 mil millones de pesos y ASMED Salud, 76 mil millones de pesos. Esto mismo nosotros se lo debemos a los proveedores y a los trabajadores que, sin esperanza, siguen prestando los servicios, pero se agotan los esfuerzos. El no recibir los recursos afectaría a los servicios de salud para Sevilla y los de área de influencia. Queremos hacerle un llamado a atención al Gobierno Nacional. Sabemos que contamos con el apoyo de la Gobernación del Valle, la Secretaría Departamental de Salud y queremos decirle que ENSANAR para nuestro hospital es nuestro principal cliente. Representa el 62% de nuestra facturación. Asimismo, representa el 40% de nuestra cartera. De afectarse en los recursos, pues posiblemente también veríamos afectada la prestación de los servicios de salud para toda la comunidad sevillana y los municipios del área de influencia a los cuales les prestamos los servicios. El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle también sería afectado de cumplirse la resolución número 2757 de la Supersalud. La situación es bastante crítica para la red hospitalaria del Valle, en especial para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, supremamente preocupante. Toda vez que la prestación de los servicios se verían gravemente afectados, nosotros venimos recibiendo desde la intervención de la ETS en Sanar un pago por 2.100 millones que lo han realizado de manera oportuna los primeros 10 días del mes a través del ADRES y con esta resolución, pues no lo recibiríamos de manera oportuna, afectando gravemente la prestación del servicio. Nuestra institución presta servicios de salud mental a la ETS en Sanar para todo el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, de los cuales el 63% de nuestras ventas son a la ETS en Sanar. De igual manera, el giro que venía realizando la ETS de manera oportuna de los 2.100 millones cubre el 67% de los gastos de funcionamiento de nuestra institución, lo que sería gravemente para nosotros el no recibir de manera oportuna los recursos. Por lo anterior, de la manera más respetuosa solicitamos al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud, si es posible revocar dicha resolución, toda vez que se verían gravemente afectados nuestros usuarios.